Buenos días, sí, efectivamente he tenido la satisfacción de participar en este importante evento que ratifica el compromiso del gobierno del presidente Humala con la primera infancia de nuestro país. Creemos, como lo he señalado, que la única manera de seguir impulsando esta clase de programas en beneficio de los menos favorecidos del país es a través del trabajo, de la generación de la riqueza. Solo de esa manera el Estado podrá tener los recursos económicos suficientes para apoyar a los menos favorecidos. Ministro, a propósito de ellos, todos los problemas que se han visto justamente con el tema de los programas sociales, ¿se está viendo reestructurar algunos programas sociales justamente? Bueno, todo programa es perfectible, evidentemente. Hoy día hay un editorial, por ejemplo, de un periódico, y naturalmente acogemos las críticas. Lo que no aceptamos es lo que ha precisamente denunciado hace pocos días la prensa, corrupción. Por eso exhortamos a fiscales y jueces para que apliquen con rigor las máximas penas a aquellos funcionarios que aprovechándose de los recursos económicos en favor de los más necesitados del país se enriquecen ilegalmente. Ahí sí la posición del gobierno es firme y vamos a instruir a los procuradores para que defiendan los intereses del Estado y se logre sanción penal a los que han participado en estos hechos delictivos. ¿Se van a fortalecer los mecanismos de fiscalización? Bueno, evidentemente también lo he señalado, y en ese sentido, ratificar que el compromiso del gobierno del presidente Humala es que estos programas, en primer lugar, sean manejados técnicamente y de manera honrada. Y en segundo lugar, que no tenga tintes políticos partidarios, porque un gobierno no puede usar los recursos económicos de todos los peruanos con fines políticos partidarios. Y en ese sentido, la participación de todos los gobiernos regionales es fundamental, porque servirán, servirá su presencia, no sólo para coordinar el trabajo, sino también para fiscalizar. Y esa ha sido una de las cosas que también he señalado hoy día. Permítame, por favor, consultarle sobre otro tema. Siempre le gusta a usted consultarlo. Sí, hay varios temas. En primer lugar, a través de las redes sociales el expresidente García ha dicho que este tema de la recompensa que se ha establecido para colaborar con la captura de Belagón del Ocio es un psicosocial, un distractivo, el tema de la granada arrojada en Tarata, todos son distractivos establecidos por la DINI. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, que respeto las declaraciones del expresidente García, pero aún no las comparto. ¿Se ha fijado el monto primero del monto de la recompensa? 200 mil dólares. ¿Por qué razón no comparte el premio? No voy a entrar a polemizar con el señor Alan García. Tomo debida nota de sus declaraciones y no tengo nada más que agregar. También el fiscal de la Nación ha dicho hoy día que ellos no son responsables de la fuga de Belagón del Ocio. Usted me parece que los responsabilizó y que deberían buscar justamente responsables en otro lugar, no en el Ministerio Público, y que el gobierno no está asumiendo su responsabilidad política. Yo no he responsabilizado de la fuga de Belagón del Ocio a la Fiscalía de la Nación. Me pediría que me exhiba declaración o texto mío en donde yo haya sostenido eso. Yo no he responsabilizado. El Estado Plurinacional de Bolivia ha establecido las responsabilidades en su país. Y las responsabilidades que ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia han ido directamente hacia la policía de ese país. Yo en ningún momento he responsabilizado de la fuga de Martín Belagón del Ocio al Ministerio Público. En todo caso, el doctor Sánchez ha dicho que el gobierno no asume la responsabilidad política que debe asumir. Bueno, yo ya sobre ese punto opiné ayer, ¿no? He dicho que nosotros hemos cumplido de acuerdo a ley y comunicamos al Ministerio Público y de acuerdo al procedimiento establecido es el Ministerio Público el que debe cursar la comunicación a la Cancillería. Eso es lo que yo he señalado del día de ayer. Yo no he responsabilizado de la fuga de nada al Ministerio Público. Por supuesto, usted ha manifestado también que se ha referido a los paros y a las manifestaciones con respecto al desarrollo económico. ¿Cuál es el punto básico aquí y qué información tiene del paro que se está desarrollando en Arequipo? Bueno, en términos generales, porque todavía el día de hoy continúa la paralización, la mayoría de los peruanos no ha acatado el paro. Y la mayoría de los peruanos con su actitud está condenando los actos de violencia. Los peruanos, para superar los problemas existentes, tenemos el marco jurídico y constitucional. Podemos debatir libremente en el Parlamento, a través de los medios de comunicación, porque las libertades son plenas en el país. Entonces, no cabe el uso de la violencia. Y si uno tiene discrepancias, acude al Poder Judicial, que es independiente, al igual que el Ministerio Público en su actuación. Entonces, como gobierno, ratificamos nuestra condena al uso de la violencia. La única manera que tenemos los peruanos de seguir progresando es generando riqueza. Y la generación de la riqueza en un país es producto de la estabilidad política. Cuando hay estabilidad política en un país, este atrae inversiones nacionales y extranjeras. Y las inversiones son las que generan la riqueza y nuevos puestos de trabajo. Y ese es el objetivo del gobierno. Por esa razón, cuando me presenté ante el Parlamento Nacional para exponer la política general del gobierno, solicité delegación de facultades legislativas y sostuve que el gobierno del presidente Humala debe ejercer todos los poderes que le confiere la Constitución hasta el último día de su mandato. Y el aspecto económico es fundamental. Y por esa razón, ayer, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley autoritativo en materia de delegación de facultades legislativas relacionados al ámbito económico que lo estaremos remitiendo la próxima semana al Parlamento Nacional. Cuando ello ocurra, solicitaré al Parlamento concurrir para debatir públicamente las ventajas para el país de delegar facultades legislativas al gobierno en materia económica en un primer término. ¿Premieres considera que este tema de las acciones facultades debería ir por cuáles separadas en tanto, digamos, ya hay quienes se están planteando de que no se aprobarían por las situaciones que se vienen pasando? Bueno, si algo he aprendido en política es a no anticiparme. Yo estoy poniendo, y el gabinete también, todo el esfuerzo posible para trabajar. He sido claro, he sido transparente, públicamente, durante mi exposición en el Parlamento, hablé sobre la delegación de facultades legislativas, lo que sí me parece poco democrático es que sin escuchar, ¿no es cierto?, sin debatir, se diga que se va a votar en contra. Yo creo que precisamente un rasgo de distintivo del sistema democrático es el debate, el intercambio de ideas, la reflexión. Para eso estamos. En un sistema democrático no estamos para imponer. Estamos para trabajar. Sobre todo, de manera democrática, cuando no hay mayorías. Este es un contexto en el cual el gobierno no tiene mayoría parlamentaria propia. Y en ese sentido, será el Parlamento Nacional el que defina el tema. Muchas gracias. Bueno, así son las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, luego de suscribir este compromiso para ratificar el propósito del gobierno de disminuir los porcentajes de destrucción crónica y anemia en la población infantil. Bueno, volvemos con ustedes en el estudio central. Muchas gracias, Juli. Bueno, de hecho...